El Congreso de la República aprobó trascendental código para aplicar justicia en el post-conflicto. Colombia es hoy pionero en procedimientos judiciales para acuerdos de paz. Organismos internacionales celebran avances de la implementación del Acuerdo de Paz gracias al impulso que le imprimió el Congreso de la República. Plenaria del Senado lanzó salvavidas por más de un billón de pesos a la CPS de las cajas de compensación familiar. A sanción presidencial pasa proyecto de ley aprobado en el Senado que otorga beneficios a los vigilantes y mete en cintura a empresas y cooperativas de vigilancia. También quedó en manos del presidente Santos dar luz verde a ley que elimina el cobro del impuesto predial a sanandresanos de estratos 1, 2 y 3. El Congreso estudiará a partir del 20 de julio el Estatuto Raizal que les otorga reconocimientos especiales. El Congreso de la República reformó porcentajes de distribución de la herencia. Emotivo reconocimiento al presidente del Congreso de Efraín Cepeda Sarabia al cierre de la legislatura. El Congreso de la República aprobó trascendental código para aplicar justicia en el postconflicto. De esta forma, Marcela, Colombia se convierte en pionero en procedimientos judiciales para acuerdos de paz. La normatividad aprobada contiene las reglas de juego con que se juzgarán los delitos cometidos por excombatientes de la FARC en el conflicto armado. Una vez más, el diálogo y el consenso permitieron sacar adelante este código de procedimiento que fortalece el acuerdo de paz y la democracia colombiana. Jorge Pulido. 74 artículos en total fueron aprobados por el Senado de la República para darle vía libre a la ley de procedimiento de la jurisdicción especial para la paz. Las salas de investigación, verdad y amnistía comenzarán a trabajar en el juzgamiento o indulto a exguerrilleros de la FARC con el reglamento aprobado por el Congreso. El código de procedimiento aprobado en el Congreso de la República establece los mecanismos y procedimientos a seguir durante el juzgamiento de los delitos cometidos por excombatientes de la FARC durante el conflicto armado. Hoy estamos más tranquilos en el sentido de que la JEP ya no va a congelar más extradiciones, que la JEP no va a conceder permisos a guerrilleros para que salgan al exterior como el que puso la bomba en el club del Nogal. ¿En su concepto? El Senado de la República le está cumpliendo al país. El texto normativo, redactado por los magistrados de la JEP y asesores del Gobierno Nacional, fue aprobado en su mayoría salvo dos excepciones. Una, la que limita la acción de la corporación en temas de extradición. Logramos que se elimine la facultad probatoria de la JEP en el caso de las extradiciones. Las extradiciones son un proceso de cooperación entre las naciones que permite que uno pueda confiar en ese gobierno y que simplemente verifique que la fecha de ocurrencia de los hechos que está indigando el país que lo solicita sea posterior a la firma de los acuerdos. Y la segunda, que crea una sala especial para juzgar a militares y policías acusados de delitos en actos del servicio durante el conflicto con la FARC. Se abrió la posibilidad de establecer una sala especial para las fuerzas militares con magistrados que conozcan el derecho internacional humanitario, el derecho de la guerra, el derecho de las operaciones militares. El código de procedimiento aprobado fortalece el acuerdo y le da las herramientas necesarias a la jurisdicción especial para la paz para impartir justicias y obtener verdad. Hay ley de procedimiento de la JEP, la paz sigue avanzando, la jurisdicción especial penal entra ahora en plena vigencia, 72 de los 74 artículos fueron concertados y lo primero que quiero resaltar es que es posible concertar, dialogar y aprobar por unanimidad las normas que sean buenas para Colombia. El gobierno celebró la decisión del Senado y afirmó que la JEP contará con las normas de procedimiento para juzgar, indultar o amnistiar a quienes hayan cometido delitos durante el conflicto y que serán las víctimas, los ganadores de esta ley de procedimiento. A partir de los próximos días, una vez se sancione este proyecto de ley, la jurisdicción especial para la paz podrá funcionar con el pleno de sus competencias. Y las grandes ganadoras de esta decisión son las víctimas del conflicto armado. El texto de la reglamentación de la JEP fue conciliado con la Cámara de Representantes y ahora pasará a sanción presidencial para su promulgación. Los magistrados de este tribunal ya cuentan con las herramientas procesales para garantizarles a exguerrilleros y exmilitares el debido proceso por presuntos delitos cometidos durante el conflicto armado. Esta es la información, regreso con ustedes. Jorge, muchas gracias por su información y esta aprobación alcanzada en la madrugada de este jueves generó diversas reacciones de los voceros de los partidos políticos. Senadores celebraron la aprobación de la reglamentación de la jurisdicción especial para la paz y aseguraron que es un logro político que beneficia a todos los colombianos. Fue una muestra de madurez política del Congreso, de los partidos políticos, de la bancada, del presidente entrante, del presidente saliente, con algunas diferencias, finalmente, más de forma que de fondo. Nosotros como partido y personalmente siempre hemos apostado al tema de la paz. Yo creo, y lo digo en calidad de secuestrado, el país tiene que prepararse a conciliar y a, pues desde luego, a perdonar. Los puntos más discutidos fue la creación de una sala especial para juzgar a la fuerza pública y la extradición. Yo les leo a los miembros de la trúpula de las fuerzas militares y de las fuerzas armadas. Ellos saben que es lo que más le conviene a su gente. Ellos han estado diciendo que con el diseño que hay, quedan muy bien protegidas judicialmente las fuerzas armadas. Muy importantes las proposiciones que se aprobaron hoy. Compartí plenamente la presentada por la senadora Paloma Valencia, a fin de que la extradición no se convierta en letra muerta y que la JEP no asuma funciones que no le competen. Dicen que la discusión fortaleció la reglamentación y que el Senado le cumplió a la paz. Es un paso importante. Creo que la JEP cuenta con las herramientas que le permiten desarrollar su labor y ojalá sea para bien del país como lo esperamos, para la consolidación de la paz que todos reclamamos. Ese es un aporte, un compromiso cumplido por parte, en este caso, del Senado de la República. Con la aprobación del Código de Procedimiento Especial para la Paz, el Congreso avanza en el cumplimiento de los compromisos establecidos del acuerdo. Al cumplirse un año de la desmovilización de las FARC, organismos internacionales evaluaron el cumplimiento de las metas. Con base en el informe técnico realizado por la Organización de Estados Iberoamericanos, con el acompañamiento de 40 universidades, el presidente del Senado llamó la atención al gobierno nacional por el rezago en la titulación de tierras y en la construcción de infraestructura para el campo, cuyos recursos ascienden a los 1,5 billones de pesos. La titulación es fundamental para que puedan acceder al crédito y para que con el crédito puedan tecnificar y mejorar su producción y mejorar por eso su calidad de vida y tener estabilidad patrimonial. El banco de las 3 millones de hectáreas, la infraestructura del campo, los proyectos productivos que han estado en medio de escándalos, en fin, pero hay procesos en que se sigue avanzando y sigo haciendo el llamado en mi calidad de presidente del Senado a la reconciliación de los colombianos. En un 68% de avances se encuentra lo acordado entre el gobierno nacional y la guerrilla de la FARC. Así lo dio a conocer la Organización de Estados Iberoamericanos, quienes analizaron uno a uno de los puntos del acuerdo, cuyos avances en la implementación de la paz fueron plasmados en este libro entregado al presidente del Congreso. En el 2017 se ejecutaron casi el 70% de las acciones por parte del gobierno y en lo que llevamos a 30 de mayo del 18, quedando todavía siete meses, van en un 40 y pico la implementación del acuerdo de paz. Lo que desde la academia hemos visto con nuestros técnicos es que la importancia de muchos de los temas que recoge el acuerdo de paz puede ser muy importante para el país, porque estamos hablando de que una guerrilla como la FARC se desmovilice y entregue las armas, de que se desmine el país, estamos hablando de que la unidad de búsqueda de desaparecidos funcione y que aparezcan, estamos hablando también de que al campo llegue un desarrollo equitativo institucional. El informe del Organismo Internacional asegura que los retos de la implementación deben centrarse ahora en la aprobación de las curules de paz, el desminado humanitario, el proceso de juzgamiento, amnistía e indulto, el banco de tierras y en programas de capacitación y empleo a quienes fueron partícipes del conflicto armado por más de 50 años. La plenaria del Senado aprobó la ley que contempla un paquete de beneficios especiales para vigilantes y endurece normas a cooperativas. Para el manejo de armas, por ejemplo, tendrán que someterse a rigurosas pruebas psicotécnicas. Brigitte Mendoza. Cerca de 270 mil vigilantes de todo el país se verán beneficiados con la ley que busca mejorar sus condiciones laborales, creando además un marco jurídico para la inspección y control de las cooperativas especializadas de seguridad. El personal operativo del sector de la vigilancia y la seguridad privada contará con un seguro de vida a las 24 horas del día, con jornadas laborales suplementarias de hasta 12 horas diarias, así como incentivos para empresas y cooperativas por la vinculación de mujeres, personas mayores o en condición de discapacidad. Aquellas empresas que contraten vigilantes de más de 45 años o mujeres van a tener unos puntos adicionales en las licitaciones públicas. ¿Qué buscamos con esto? Que al vigilante cuando tenga 45 años o más no lo saquemos, no lo excluyamos de la profesión y además también para discapacitados. La iniciativa pretende también la profesionalización de la actividad a través del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, con la implementación de la tecnología en seguridad. A la hora de presentar nuestra hoja de vida ya tenemos un pensión avanzado, aparte de nuestros cursos en seguridad y nuestros certificados psicosociales, que es un requerimiento de la superintendencia, pues eso lo podemos mostrar en dado caso de querer ascender. Tener un seguro de vida a las 24 horas del día es muy importante para que más que todo nosotros, sino nuestras familias puedan estar en paz, con que si en dado caso llega a pasar algo, no van a quedar desamparados. Según datos de la superintendencia de vigilancia y seguridad privada, a 2014 ejercía funciones de control sobre 740 empresas aproximadamente. Se ven diferentes tipos de casos de incumplimientos o de cooperativas que no cumplen con ninguna regulación y terminan siendo afectados siempre son las personas que se dedican a esta actividad. La ley del vigilante será una realidad una vez sea sancionada por el presidente de la República. El 26 de noviembre se establece como el Día Nacional de la Vigilancia y la Seguridad Privada, como un homenaje público a quienes con su trabajo contribuyen a la seguridad nacional, la prevención del delito y la convivencia ciudadana. Brigitte, muchísimas gracias. En su última sesión extra, la plenaria aprobó la ley que permite a las cajas de compensación familiar trasladar parte de sus recursos para cubrir el déficit que tienen sus EPS. El proyecto es una salvavidas de 1.2 billones de pesos a 11 cajas de compensación que tienen EPS y hoy están en aprietos financieros. Se les permite que hagan un uso temporal de un porcentaje de esos recursos sin que el gobierno deje de atender todo el compromiso que tienen en materia de protección al trabajador cesante, que es la esencia de esos recursos. Vamos a lograr que estos recursos de verdad se aprovechen para financiar de una forma óptima a las cajas de compensación familiar, que no se hizo sino darles el último salvavidas para que puedan seguir funcionando, sino iban a liquidación. Con lo aprobado, durante los próximos cinco años, el 6.5% de los recursos que están en el FOCFED, es decir, en el Fondo de Solidaridad, de Fomento al Empleo y Protección al Cesante, se trasladarían a las EPS para el saneamiento de deudas en salud. Tenemos un déficit en el sector salud que no ha parado, es un déficit concurrente. Todos los años se mantienen y este déficit, infortunadamente, donde quienes más sufren son los hospitales y las clínicas y con ello el personal que trabaja en estas instituciones. Si conseguimos y fondeamos recursos para la salud, vamos a poder evitar que no se le pague a los médicos, a las enfermeras, a los laboratorios, al personal de apoyo administrativo. Este proyecto tuvo una larga discusión en la plenaria. Para algunos senadores no era justo destinar los recursos de los trabajadores para cubrir el pasivo de las EPS. Otros hablaron de la vigilancia que se debe tener a la hora de dar estos recursos. ¿Qué me preocupa? Que se vayan a cubrir estos pasivos de malos manejos con plata de los empleados. Y que vaya a pasar lo que hoy está pasando en Medimas con las observaciones que se hizo el Contralor y el Procurador frente a este tema. Una vez las cajas de compensación hagan el traslado de los recursos, el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud deberán vigilar que estos dineros de los trabajadores sean bien destinados. En las últimas horas el Congreso reformó las cuotas de repartición de una herencia familiar. A la hora de redactar el testamento se podrá ampliar la participación para los herederos. Actualmente los colombianos solo pueden disponer libremente del 25% de sus bienes a la hora de realizar su testamento. El resto, según reza la ley, es para sus herederos legitimarios, que por lo general son su cónyuge, hijos, padres o hermanos. Pero a partir del 1 de enero del 2019, quien realice su testamento tendrá la libertad de disponer del 50% de sus bienes para heredarlos a libre albedrío. Permite a la persona tener mayor libertad al momento de tomar decisiones sobre a quién le debe corresponder su masa herencial. Es que lo que antes existía era una cuarta de mejoras, es decir, que tenía que mejorar alguno de los legitimarios. Ahora, simplemente si él quiere mejorarlo con el 100%, él verá cómo lo hace. Y eso me parece que es una expresión lógica dentro de la libertad que debe tener alguien para disponer de sus bienes. Nosotros queremos que la mitad sea la legítima y rigurosa que vaya para los legitimarios, los hijos, por ejemplo, y la otra mitad sea de libertad absoluta. El proyecto también dará libertad a los dueños de predios rurales, cuya extensión es inferior a cuatro unidades agrícolas familiares, a no dividir su bien entre sus herederos legitimarios. Indiscutiblemente que de generación en generación, divididas las tierras, la gente se empobrece mucho más. Y se trata de consolidar, de consolidar precisamente lo que se llama una fuente, una fuente de alimento, una fuente de riqueza. Este proyecto que pasará a sanción presidencial no será aplicable a testamentos que hayan sido depositados en notarías antes del 31 de diciembre del 2018. Para el año 2030, la industria en Colombia tendrá que reducir en al menos un 20% la emisión de gases contaminantes. El Senado aprobó la ley para reducir el impacto del cambio climático. Luz Amparo Díaz. La ley contempla entregarle herramientas a las diferentes entidades del gobierno para que desarrollen proyectos enfocados en mitigación y adaptación al cambio climático, promoción y uso de energías limpias, así como los mecanismos de financiación de estas tareas. La propuesta es ejercer un mayor control a la industria sobre la emisión de gases contaminantes. El Sistema Nacional de Cambio Climático contará con mayores recursos y facultades para optimizar las funciones de control y vigilancia a los diferentes agentes contaminantes. Se entregan unas facultades al gobierno por tres años para implementar todo el Sistema Nacional de Cambio Climático, los consejos nacional, territoriales y sectoriales de cambio climático y rendir unos informes a la plenaria. Las corporaciones autónomas regionales, el IDEAM, Parques Nacionales, se encargarán de aportar los elementos necesarios para reglamentar y verificar el sistema de monitoreo de bosques y carbono en todo el país. Se establecen los cupos de emisiones o mercados de certificados de carbono que va a ser obligatorio con base en unas subastas que desarrollará el gobierno nacional. Esos recursos irán obviamente a poder fortalecer la financiación de proyectos de adaptación a cambio climático. El compromiso es proteger los páramos, preservar y ampliar la extensión de bosques y vigilar el cumplimiento de las metas de la industria en la reducción de gases contaminantes. Habrá estímulos tributarios a quienes cumplan y multas millonarias a las empresas que contaminan. El compromiso es reducir en al menos un 20% la emisión de gases contaminantes en el sector industrial en un plazo máximo de 12 años. Los Amparo, muchísimas gracias. Y comprometidos con la protección del medio ambiente, la ley de páramos que fue aprobada durante las sesiones extraordinarias, protegerá con especial énfasis a los habitantes de las zonas de influencia en los 31 páramos del país. La protección de estas poderosas fábricas de agua debe ser la prioridad del Congreso. El proyecto de ley de páramos busca delimitar la frontera agrícola y minera, prohibir cultivos de alto impacto en la zona e incentivar proyectos de sustitución para no afectar la vida y sustento de los paramunos. Creo que es un proyecto muy importante, es un proyecto donde con el Ministerio del Ambiente logramos dejar muy claro que es el equilibrio preciso para que el campesino pueda seguir laborando, para que el campesino pueda cuidar su páramo, el campesino pueda hacer buenas prácticas y pueda llevar su sustento a su casa, el bienestar. Yo vengo del páramo del almorzadero y páramo santurbano. Campesinos y mineros de estas regiones llegaron hasta el Senado para manifestar su apoyo a esta iniciativa siempre y cuando las autoridades les garanticen condiciones mínimas de trabajo y habitabilidad. La ley de páramos busca que quienes habitan las zonas de influencia se conviertan paulatinamente en los llamados gestores de páramos con acciones de conservación que serán financiadas con recursos de la Agencia Nacional de Tierras y la Unidad de Planificación Rural. Este es un proyecto que intenta mejorar un poco el trámite de la protección de los páramos, pero teniendo en cuenta a la gente. Yo creo que es insuficiente, pero también insisto, el problema que hoy tiene la gente que está en los páramos no lo crea este proyecto de ley, sino normas anteriores. Y esto algo les puede ayudar particularmente a la gente del sector agrícola. Colombia tiene 36 páramos que garantizan la sostenibilidad ambiental del país. Y dos buenas noticias para los sanandresanos. La primera es que a partir del 20 de julio el nuevo Congreso iniciará el estudio del Estatuto Raizal que presentará la Procuraduría General de la Nación. Y la segunda es que la plenaria del Senado aprobó en último debate la eliminación del cobro del impuesto predial para los raizales. La ley será efectiva tan pronto el presidente Santos le dé el visto bueno. El beneficio aplica para todos los sanandresanos de estratos 1, 2 y 3 de todo el archipiélago. Es decir, que los de Providencia y Santa Catalina tampoco tendrán que pagar el impuesto predial de sus viviendas. Es un derecho que tienen las comunidades étnicas minoritarias en Colombia, ya lo tienen algunas comunidades afrodescendientes y algunas comunidades indígenas. Es trasladarle ese mismo derecho a las comunidades raizales de San Andrés. El gobierno asumirá dicha obligación una vez se promulgue la ley. La iniciativa hace parte del principio de igualdad entre las comunidades étnicas del país que ya cuentan con el beneficio. Este es el primero de muchos reconocimientos que obtendrá la comunidad a través del Estatuto Raizal que prepara el gobierno. Estamos firmes con la discusión del Estatuto Raizal y todos los grupos políticos tendrán que comprometerse con la integridad territorial y el reconocimiento ancestral de esa comunidad del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La iniciativa es un compromiso con los derechos ancestrales de esta comunidad. Para muchos el gobierno tiene una deuda con la población. Por eso desde aquí le hacemos un llamado al Congreso de la República para que el 20 de julio, que el gobierno nacional radique este proyecto, tenga toda la voluntad política por parte de los congresistas, para que convirtamos en realidad esta iniciativa que es debida para la comunidad raizal. El anuncio del Ministerio Público se da como respuesta a la comunidad tras el fallo de la Corte Internacional de la Haya que redujo mar territorial al archipiélago. Y los encuentros regionales por la reconciliación llegaron a Montería. El tema central fue el medio ambiente y la sostenibilidad. En la Universidad de Córdoba en Montería se reunieron líderes sociales y comunitarios con representantes del Congreso y de los organismos internacionales para intercambiar experiencias sobre objetivos de desarrollo sostenible. Estamos avanzando en el cumplimiento de estos objetivos que son muy amplios y muy ambiciosos, que van hasta el año 2030, que van desde la erradicación de la pobreza y el hambre hasta la protección de nuestros ecosistemas. El compromiso del Senado de la República con el medio ambiente se tradujo en tres temas fundamentales hambre, minería y pobreza. Este importante foro nos lleva a la continuación de la generación de espacios de consenso en donde participe sociedad civil, donde participe academia, que permita fortalecer un apoyo en el marco de la creación y generación de iniciativas legislativas. En ese sentido y con el apoyo de la FAO, los legisladores trabajan en la redacción de un proyecto de ley que obliga a los contratistas del Estado que proveen raciones alimentarias a tener como primera opción de compra los mercados locales. El próximo 20 de julio se realizará la ceremonia de instalación del Congreso de la República que da inicio a las sesiones ordinarias de la legislatura 2018-2022 con los senadores y representantes elegidos el pasado 11 de marzo. Varios de los senadores que trabajaron decididamente en la legislatura que terminó esta semana fueron condecorados en plenaria durante las sesiones extras. La plenaria del Senado exaltó la labor de los senadores Juan Manuel Corzo, Antonio Correa, Juan Manuel Galán, Luis Evelis Andrade, Marco Abirama, Sofía Gaviria, Guillermo Santos, Rosemary Martínez, Susana Correa y Mauricio Aguilar. Congresistas que también se despiden del legislativo recibieron la orden del Congreso de Colombia en grado de Gran Cruz con placa de oro. Y en un hecho sin precedentes en los últimos años, la plenaria del Senado le rindió homenaje al presidente Efraín Cepeda Sarabia. Voceros de las diferentes bancadas resaltaron el buen manejo que le dio a la corporación. Y con esta nota los invitamos a nuestra emisión de la próxima semana. Nos vemos, Marcela. Claro que sí, nos vemos. Y ya estamos en octavos. Con este sonoro y cerrado aplauso, los cerca de 100 congresistas reconocieron el trabajo del presidente del Congreso, Efraín Cepeda Sarabia. Destacaron la imparcialidad, liderazgo y disciplina del senador conservador en el manejo de las plenarias, donde las garantías a la oposición estuvieron siempre en el orden del día. Una presidencia garantista, ordenada, disciplinada. En momentos de muy difíciles, muy difíciles para la asistencia, usted nos convocó. La campaña no fue óbice para que usted exigiera que el Senado se reuniera. Voceros de los diferentes partidos políticos exaltaron el compromiso permanente del senador Efraín Cepeda frente a la presidencia del Senado. Todos los congresistas estamos hoy henchidos de placer de haber tenido a un presidente realmente garantista, un presidente serio, en el ejercicio de sus funciones a carta cabal. Y eso se debe fundamentalmente a esa cordura, a ese equilibrio con que usted muy bien llevó esta sesión. De manera que felicitarlo como siempre y desearle los mejores éxitos. Los diferentes sectores reconocieron esta presidencia de Cepeda Sarabia como la más destacada en la legislatura 2014-2018. De nuevo, mil gracias por sus acompañamientos, por sus decisiones, pero también por el respeto con que nos atendió a todos nosotros. Por lo tanto, y antes de finalizar, quiero pedirle a mis colegas un fuerte y sonoro aplauso de reconocimiento a su señoría. Gracias. 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 Gracias.